La falta personal fue de Valdés 66.55, quedando 4.40 Araujo, su zona de confort Ha estado comiendo con su dama Araujo la perdió Araujo, en la copa, no es su zona Andy William Se la robó finalmente Valdés Va a llegar solo, como el llanero Sin caballo, sin toro El giro de Guzmán Abierto Valdés Amáguez se acerca El banco de los dominicanos No es su virtud El disparo Aquí con una gran responsabilidad Los soles pueden ir por el robo Y luego por la falta Guzmán posteado De la Rosa Amaga Valdez De 3 El fogonazo El banco de los dominicanos Entregan a Brian William Brian William A Don A Don De extra larga distancia Falla Y al rebote Ahí está Fortunita La lleva Hasta abajo Falla El rebote Punto en el último partido Fortunita A Richard A Brian La perdió Jason ahora Con su velocidad Gray La sacaron por el lateral Muy lejos Ahí está Jason Jason El jump Triple Van reservas Van reservas El señor Hay cambio Al jugador Lo levantan Y se lo llevan Como aplica La división de grúas Del grupo Modesto Grúas telescópicas Y convencionales De clase mundial Para la industria Y la construcción Para tu gusto Hicimos los colores Ventaja de 5 puntos Jelen Jelen Al pase Manuel El canasto El eva Manuel Ha entrado Juego Eliezer Rota Wow Henry Valdés La pierden Recuperan los colores Ahí está Eliezer De La Rosa Triple A Donis Enríquez Wow Es Jason Valdés Canasto Van reservas Lo he convertido Jason Valdés Valdés Vala penetración Contra Fortuna Canasto Van reservas Van reservas Manejando el balón Y motorizando los ataques rápidos De Soles En este Cuatro tiene Tamares Y tres de La Rosa Dos de La Rosa Desplegando todo su arsenal ofensivo A Jason Valdés Llegando dos minutos y tres segundos Conventió los dos De 112 por ciento uno Bola cortada Ahí está Tamares Tamares Llegó hasta abajo Van reservas Soltó la vela romana fallando Relevado para Martínez La pierde Se la llevó Valdés En el contraataque Valdés Atlético Preso Para Valdés Valdés Por el centro Atlético Atlético Va a reservar El green Pase al fondo Para Gray Frotando el esferio Valdés A Guzmán Abierto ahora Fallando Rebote para Guzmán Va a correr el equipo de los zones Valdés En velocidad Por el centro Atlético Para Gray Elton Valdés La cruza para Enrique Otra vez para Valdés Amaga y se acerca Soltó con la derecha No sé cómo lo hace Van reserva El arroz Buscó la penetración Desde atrás Para Valdés Valdés La vela romana Van reserva El banco El dirigente de los zones Tiene que jugársela Con el jugador Kendall Gray Colter Un cadastro de tres Ahora de Valdés Valdés Al fondo Maldonado La penetración Soltó Enx Dos refuerzos nuevos El equipo de los metros Con récord de 2-2 Buscando jugar Por encima de 500 Ustedes lo conocen A los metros En partidos interdías Reyson Con su derecha Forzando Sí señor Positivo Van reserva La mayoría Porque están en los metros Los otros equipos Fueron titulares Qué bien Se escapó aquí La falta lleva Jason Valdés A la línea Enlaces libres Cemento Panam Máxima resistencia Cancha Ángel Núñez Por el conjunto De los metros Y consiguió Los dos lances Particular Se va Jeremy Spring Entró Ángel Núñez Oh La robaron Maldonado Positivo Van reserva Siguen con la defensa De zona La cortó de nuevo El equipo de los soles Jason paseando A James James Pasando a Gray Quedó un guío Positivo Contraatacando los soles Lo bloquea Recupera el balón Jason Positiva No ha podido conseguir Un lance sólido Nadie la está Insectando de distancia Contraatacando Aquí los soles Positivo A Jason Jason de distancia Falla La tomó aquí Ahora James Contraatacando Los metros Víctor Liz Pasaría Spring En el lateral Correcto Spring de distancia Falla En el contraataque Jason Peligroso La pone Pero falla Y en la jugada Hay una falta personal Dice que es válido Es válido Así que hay Gortending Tratando de ampliar De tres Que sea la diferencia Y lo consigue Hay cambios Por el equipo De los metros Y lo consigue